¡Aplausos! 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 Hoy no han podido venir y por lo visto tienen ya todos los jueves ocupados hasta que se termine esto. Pero bueno, ya coincidiremos o lo que sea. Este programa se llama No te metas en política porque es una frase que pertenece al que es un referente para nosotros, que es Francisco Franco. Sí, Franco es un tipo que si hoy viviera le diría a Germán Terch, vamos a calmarnos, Germán. Relájate un poco. Tómatelo con calma, compañero. No me vas tanto. Y bueno, cuenta la leyenda que Franco le decía a los ministros más jóvenes cuando para zanjar una discusión le decía usted haga como yo y no se meta en política. Entonces hemos decidido bautizar este show con una frase de un dictador sanguinario. Así que un aplauso para vosotros por haber venido aquí. Sí. Sí, sí. El caso es que hace una semana se estrenaba en M80 Radio un programa de Juan Luis Cano, no sé si estáis saltando, que se llama Arriba España. Y se ha liado, ¿no? Se ha liado un poco con la gente diciendo que ¿cómo le ponéis Arriba España? A Juan Luis Cano le han llamado fascista. Juan Luis Cano, fascista. Qué vergüenza, ¿no? Estáis ensalzando la figura de Franco. Y a nosotros no nos han dicho nada. No servimos nosotros para ensalzar la figura del generalísimo, no damos el perfil, ¿qué tenemos que hacer? Y os imagináis que en realidad sí queremos. Esto es una tapadera y en realidad somos muy fachas. Pero nos hacemos pasar por buen tipo y en realidad es muy facha. Yo qué sé, como revilla, ¿sabes? Como una cosa muy... Perdón, que hay amigos suyos aquí. Y en realidad... En realidad... No, si hace falta demostrar mi franquismo, yo lo demuestro tranquilo. Yo a Franco me lo follaba, por ejemplo. O sea, una discusión, hay dos tipos enfrentándose para ver quién es más franquista hasta que uno dice que se lo follaba y hay un silencio tenso ahí como... ¿Qué estás diciendo? Bueno, bien, ¿ya voy por aquí? ¿Ya me he follado Franco? Bueno, el caso es que hay elecciones este domingo en Euskadi y en Galicia, por si no había suficientes elecciones. Esto sí que es verdad que con Franco no pasaba. También dejo el dato ahí. Y, en fin, en Euskadi la polémica ha girado en torno a la inhabilitación del candidato de Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi, ahí estáis al tanto de quién es este señor, es un señor que viste como cuando entró en la cárcel por primera vez. Y, bueno, a mí me da, yo no soy ningún experto, a mí me da que no le han dejado presentarse por si le votaba a la gente. Algo así me suena. A lo mejor le votaba incluso mucha gente. Entonces, bueno, yo creo que no se trata de triquiñuelas legales, sino de una condena que, como la violencia o como Bertín Osborne, nunca debió existir. Y eso es importante que quede claro. Y en Galicia tengo que detenerme para, bueno, para dar una información delicada, exclusiva, al mismo tiempo. Sabéis que Ciudadanos ha presentado una candidata que se llama Cristina Lozada. Esto me voy a poner muy tenso con esto. Cuando se anunció que ella era candidata, yo le di mucha cera en Twitter, a tope. Yo salí contra ella a piñón, fachada, mis noventa y pico mil seguidores y mi tic azul de cuenta verificada. Y fui a tope, dije voy a desmontar a Ciudadanos a día de hoy. Y ahora sabréis por qué hice todo esto, ¿no? Yo expliqué que ella había escrito un libro con Jiménez Losantos, por ejemplo, que escribe en Libertad Digital. Y que, bueno, quedaba una imagen ultraconservadora que a lo mejor no correspondía con Ciudadanos. Bien, esto no ha servido de nada. Sorprendentemente Ciudadanos la mantiene como candidata. Pese a los tweets de Facu Díaz, cosa que, bueno. Así que me he visto obligado a desvelar una información que es 100% real. Y quiero que esto de verdad os lo creáis porque no puede ser más verdad. Y es que Cristina Losada, la candidata de Ciudadanos a la Asunta de Galicia, es mi prima. Madre, perdona por esto. Es verdad, es mi prima. Es como muy lejana, pero es prima mía. Por eso le sigo la pista desde hace años. Y cuando la vi de candidata, claro, dije, pues voy a por ella, a tope. Pero me he dado cuenta de que en este país lo único que le puede perjudicar en su candidatura es que se sepa que somos familia. Así que... Yo querría aprovechar el momento para mandarle un mensaje, si nos importa. Almudena, si podemos hacer un plano como más cortito. Que no se note que llevo las gafas pegadas con loctite, pero... Pero, Cristina, te mando un abrazo fraterno. Con el debido respeto familiar. Y el respeto institucional como futura diputada. Y, en fin, te mando desde aquí un saludo. A lo mejor no es el lugar más oportuno, ¿verdad? Pero yo tampoco he imaginado aquí va a haber alguien tan facha en mi familia. Y... Te digo de verdad que te deseo lo mejor en el mundo... En el mundo... La mejor suerte del mundo, perdón. Estoy muy nervioso. Y una última cosa. Espero que el domingo no te vote ni el tato. Un abrazo, Cristina. Gracias. El caso es que hace unas semanas se estrenaba en M80 Radio un programa de Juan Luis Cano. No sé si estáis saltando. Que se llama Arriba España. Y se ha liado, ¿no? Se ha liado un poco con la gente diciendo... ¿Cómo le ponéis Arriba España? A Juan Luis Cano, que han llamado fascista. A Juan Luis Cano, fascista. Qué vergüenza, ¿no? Estáis ensalzando la figura de Franco. Y a nosotros no nos han hecho nada. No servimos nosotros para ensalzar la figura del generalísimo. No damos el perfil. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Os imagináis que en realidad sí queremos? Esto es una tapadera. Y en realidad somos muy fachas. Pero nos hacemos pasar por buen tipo, ¿no? Y en realidad es muy facha. Yo qué sé, como revilla, ¿sabes? Como una cosa muy... Perdón, que haya amigos suyos aquí. Y en realidad, a lo mejor le votaba incluso mucha gente. Entonces, bueno. Yo creo que no se trata de triquiñuelas legales. Sino de una condena que como la violencia o como Bertín Osborne nunca debió existir. Y eso es importante que quede claro. Y en Galicia tengo que detenerme para... Bueno, para dar una información delicada, exclusiva, al mismo tiempo. Sabéis que Ciudadanos ha presentado una candidata que se llama Cristina Lozada. Esto... Me voy a poner muy tenso con esto. Cuando se anunció que ella era candidata, yo le di mucha acera en Twitter. A tope. Yo salí contra ella a piñón... Facha. Mis noventa y pico mil seguidores y mi tic azul de cuenta verificada. Y fui a tope. Dije, voy a desmontar a Ciudadanos a día de hoy. Y ahora sabréis por qué hice todo esto. Yo expliqué que ella había escrito un libro con Jiménez Losantos, por ejemplo, que escribe en Libertad Digital y que, bueno, quedaba una imagen ultraconservadora que a lo mejor no correspondía con Ciudadanos. Bien. No te quedas No te quedas Buenas noches y bienvenidas a No te Metas en Política desde el Teatro del Barrio de Madrid y desde Público y desde notemetasenpolitica.com también, ¿por qué no? Esto es un show que llevamos preparando como media hora y de verdad estamos muy contentos de estar aquí, de estrenar este primer programa. Llevamos dos años bailando cumbia venezolana delante de una cámara y ahora queríamos hacerlo como delante de más gente, ¿no? Porque seguro que nuestras madres están muy orgullosas, hoy no han podido venir y por lo visto tienen ya todos los juegos ocupados hasta que se termine esto. Pero bueno, ya coincidiremos o lo que sea. Este programa se llama No te Metas en Política porque es una frase que pertenece al que es un referente para nosotros, que es Francisco Franco. Sí, Franco es un tipo que si hoy viviera le diría a Germán Terch, vamos a calmarnos, Germán. Relájate un poco. Tómatelo con calma, compañero. No me vas tanto. Y bueno, cuenta la leyenda que Franco le decía a los ministros más jóvenes cuando para zanjar una discusión le decía, usted haga como yo y no se meta en política. Entonces hemos decidido bautizar este show con una frase de un dictador sanguinario. Así que un aplauso para vosotros por haber venido aquí. En realidad, no, si hace falta demostrar mi franquismo yo lo demuestro tranquilo. Yo a Franco me lo follaba, por ejemplo. O sea, una discusión, hay dos tipos enfrentándose para ver quién es más franquista hasta que uno dice que se lo follaba y hay un silencio tenso ahí. ¿Qué estás diciendo? Bien, ya voy por aquí. ¿Ya me he follado a Franco? Bueno, el caso es que hay elecciones este domingo en Euskadi y en Galicia por si no había suficientes elecciones. Esto sí que es verdad que con Franco no pasaba. También dejo el dato ahí. Y en fin, en Euskadi la polémica ha girado en torno a la inhabilitación del candidato de Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi. Ahí estáis al tanto de quién es este señor. Es un señor que viste como cuando entró en la cárcel por primera vez. Y bueno, a mí me da, yo no soy ningún experto, a mí me da que no le han dejado presentarse por si le votaba a la gente. Algo así me suena. Gracias. Gracias.